de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería les saluda con el comentario a tiempo que se titula asesinan al periodista y locutor Pedro Pablo Cumula Maya en Jalapa, Veracruz. El siguiente es el comunicado conjunto del gremio organizado cuyo título ilustra esta entrega, mismo que reproducimos íntegro. Como lo informamos con oportunidad, el periodista y locutor Pedro Pablo Cumula Maya fue asesinado por la tarde de este lunes 21 de noviembre en Jalapa, Veracruz. Fuentes extraoficiales detallan que minutos antes habría estado involucrado en un incidente de tránsito. Posteriormente fue perseguido y por último asesinado por impacto de arma de fuego. El colega sacrificado se desempeñaba como locutor y reportero del portal de comunicación AX Noticias y en la radiodivusora Esamor 104.5 FM. Conducía un taxi para ayudar a la economía familiar. Lamentamos el terrible suceso que aconteció esta tarde en la localidad del Castillo, donde perdió la vida nuestro amigo, locutor y reportero Pedro Pablo, y exigimos e investigue a fondo el cobarde homicidio, sin marginar ninguna línea en las pesquisas. Se apresuraron a declarar sus compañeros de trabajo en ambos medios de comunicación. Desde aquí exigimos a las autoridades estatales, en particular al gobernador de Veracruz, Cuitlau García Jiménez, que se investigue a fondo para dar con los responsables de este cobarde acto y que no quede impune como muchos otros. En AX Multimedios nos unimos en oración y acompañamos con mucho amor y respeto a la familia de nuestro compañero. Según e-consulta Veracruz, los hechos se registraron alrededor del mediodía sobre la calle Elías Lizard de Sánchez, en esquina con la calle Jamaica, cuando un taxista que se encontraba al interior de la unidad fue atacado a balazos por una persona que le disparó desde el interior de un automóvil que se le emparejó, causándole la muerte al conductor tras recibir dos impactos de bala. El colega sacrificado, Pedro Pablo Comul Amaya, operaba un taxi Nissan tipo Zuru, marcado con el número económico XL 4981, el cual, tras el ataque, terminó por impactarse contra un poste de luz. El Ciudadano.com publicó que finalmente la muerte del comunicador la confirmó la radiovisora en donde trabajaba, la cual esternó sus condolencias y exigió a las autoridades de Veracruz esclarecer el crimen. El gremio organizado, integrado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos Papermex y el Colegio Nacional de Licenciados de Periodismo Conalipe, se suma a los colegas veracruzanos, en particular a sus compañeros de trabajo, en sus demandas de que se investigue a fondo, sin excluir ninguna línea, el asesinato de Pedro Pablo Comul Amaya. Basta de la impunidad que nos agobia. Con el asesinato del colega Pedro Pablo Comul Amaya, en lo que va de 2022, se han cometido 25 asesinatos, 17 periodistas, un locutor, tres trabajadores de prensa, tres familiares y un amigo de comunicadores. Durante la actual administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, suman 67 asesinatos, 53 periodistas, tres locutores, cuatro trabajadores de prensa, cuatro familiares y un amigo de comunicadores y dos escoltas. De dos mil a la fecha, han ocurrido 304 asesinatos, 256 periodistas, cinco locutores, 14 trabajadores de prensa, 15 familiares y diez amigos de comunicadores, dos civiles y dos escoltas. En consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo con el monitoreo permanente del gremio organizado, suman trescientos setenta asesinatos, de los cuales han sido víctimas, trescientos dieciocho periodistas, cinco locutores, catorce trabajadores de prensa, dieciocho familiares y once amigos de comunicadores, dos civiles y dos escoltas. Asimismo, son veintiocho las desapariciones forzadas pendientes de aclarar. Nuestro concentrado, como se puede comprobar, es terrible y lamentable por todos conceptos, puesto que la imperante impunidad es la que permite que los criminales, enemigos de las libertades de prensa y expresión, burlen a la justicia. La lista lúgubre aumenta exponencialmente. Reiteramos en forma enérgica nuestra demanda a las más altas autoridades del país para que terminen con esta vergonzosa impunidad en cuanto a los atentados a los informadores y cumplan con las medidas cautelares para protegerlos como lo ordenan las leyes correspondientes. Redobla su reclamo de justicia y de que simplemente los mecanismos de protección a los periodistas, trabajadores de prensa, de sus familiares y amigos, que también han sido víctimas en hechos, inclusive directos, para amedrentar a los comunicadores. Ya basta, es nuestro grito permanente. Nuevamente hacemos un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, al Congreso de la Unión, a los gobernadores de las entidades federativas y a los congresos locales, para que atiendan a la brevedad la agenda legislativa pendiente del periodista, que consideramos es el mayor blindaje para los comunicadores y por su contenido es un instrumento integral para asegurar las libertades de prensa y expresión en nuestro México. Inicia la lista de dirigentes firmantes por FOPERMEX, Juan Ramón Negrete Jiménez y Óscar Albiz Olvera, presidentes del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia respectivamente. Por Conalipe, maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente y el autor, secretario de Desarrollo Social de FELAP. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes, su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arroyave. Rentería Arroyave. Rentería Arroyave.